Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Chiapas a Diario Sí, don Armando está ahorita. Para no tener que pasar por Venezuela. Sí, cuidado, no vayas a desviarte para Venezuela, Armando. Mucho cuidado. Y aquí también, aquella que le conté, la señora Gloria de Mico, muy dispuesta a continuar con las informaciones y los comentarios este día 7 de noviembre del 2013. Empezamos realmente este día jueves, empezamos con noticias que nos llevan a las declaraciones del presidente Peña Nieto, que dice, el Congreso decidirá qué reforma energética tendrá el país. Y eso me parece muy razonable, porque finalmente es el Congreso el que va a analizar, a estudiar, a dictaminar y a aprobar la reforma energética. El mandatario mexicano destacó a The Economist que durante los primeros 11 meses de su gobierno se han logrado reformas importantes en materia educativa, de telecomunicaciones y competencia económica. Pero entre los grandes pendientes está la energética. Señaló que la naturaleza fue generosa con México en materia de recursos energéticos, por lo que ahora la política también debe acompañarle para que México pueda aprovechar de manera exitosa suficiente su riqueza. De no convertirnos en un país que explote de manera más amplia y racional y que dé condiciones de mayor competitividad por la oferta de recursos energéticos, México perderá competitividad. Y las inversiones productivas podrían migrar a Estados Unidos, pues se está convirtiendo en una potencia mundial en esta materia, advirtió el presidente Peña Nieto. Pues a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a todos los que nos hacen el favor de escucharnos este día 7 de noviembre. Doña Gloria, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien maestro. Bueno, pues con optimismo como el suyo me encantaría estar también empezando este programa, pero desafortunadamente es muy importante comentarles que hoy a las 7 de la mañana falleció Gustavo García Gutiérrez, es el más importante comentador que teníamos mexicano, de cine mexicano, hijo de un chiapaneco importante, de Daniel García Blanco. Hoy finalmente, después de una lucha de varios meses, falleció y creo que ha sido a nivel nacional un golpe impactante. De hecho, en Radio Red constantemente están pasando los pésames que, caray, casi todo México está transmitiendo, el Canal 11 también, y vaya, la noticia se dio a conocer por la televisión temprano. Creo que, creo que es muy sentida, muy sentida la muerte de Gustavo. Acababa de presentar un libro aquí en Chiapas que, por cierto, caray, cómo le costó trabajo que un solo libro, cuando a tanta gente que no tiene la capacidad que tenía Gustavo, se le publican libros y libros y libros y libros. Caray, un solo libro en el año pasado, que le costó por años buscar que le publicaran un libro sobre la historia de cine en Chiapas, le costó a Gustavo cualquier cantidad de trabajo, cualquier cantidad de tocar puertas, y bueno, pues finalmente, qué bueno que se publicó, porque es un libro muy interesante y vale la pena, vale la pena leerlo. Qué triste que a los chiaparecos les suceda esto, sobre todo en el sexenio pasado, cuando se publicaron libros que verdaderamente no valen la pena, muchos desde luego que sí, pero hubo una cantidad de libros, hubo uno que lo presentaron, me acuerdo, en Chiapas de Corzo, con una escritora y un libro multimillonario. La persona que lo presentaba comentaba que sus formadores, sus diseñadores eran catalanes, y por lo tanto ella había tenido que ir muchas veces hasta Barcelona, caray, para completar ese diseño de un libro que no creo que nadie lo compre, porque aparte de que pesa como 10 kilos, caray, no tiene casi nada de información. Y el libro que Gustavo García pretendía y finalmente le fue publicado, pues es un libro decente, de pocas hojas, pero con gran información sobre lo que realmente es parte de una historia de Chiapas. Qué penoso que a los chiaparecos nos traten así y a gente que viene de fuera, maestro, se le pueda publicar como a esta señora un libro con aquella presentación en el ex convento allá en Chiapas de Corzo, don Armando, con tanto bombo, con tanto platillo, con tanto, qué barbaridad, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza para los chiaparecos que no tengamos tanto apoyo a veces de nuestro gobierno. Muy bien, buenas tardes, don Armando, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas tardes. Maestro Jorge Enrique, buenas tardes. Y muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el favor de acompañarnos, vernos a través de nuestra página www.diario.chiapas.com y escucharnos a través de las estaciones hermanos que nos hacen el favor de retransmitirnos, como son la más galletuda de Armando Rivera, allá en Comitán, la zona fronteriza con Guatemala, Guatemala, Quintana Roo, Radio Estéreo de Pijijiapan de Arturo Montes, que cubre la zona Costa y Soconusco, la nueva y única de Palenque, Ángel Cañas, la zona Selva y Tabasco y la Yajalonteca. A todos, a todos ellos, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, un abrazo y muchas gracias. Bueno, pues, la administración de Miguel Mancera, hoy Miguel Mancera informó que la Secretaría de Gobernación le solicitó que para abonar a la solución del conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se evite cualquier acción de gobierno con respecto al plantón que sostienen los maestros en el Monumento a la Revolución. El gobierno capitalino indicó en un comunicado que, a su vez, solicitó a la CEGOP ser incluido en la próxima mesa de negociación con la CENTE para estar en condiciones de atender la petición federal. Bueno, pues, a Mancera le ordenó la Secretaría de Gobernación no hacer ninguna acción en contra de los maestros que se encuentran ya instalados en el Monumento a la Revolución. Recordemos que el día de ayer los maestros ya acordaron desalojar todas las vías de acceso al Monumento a la Revolución, sobre todo los carriles, las calles, ¿verdad?, donde circulan los vehículos y ya lo hicieron, ya lo cumplieron. Entonces, tal parece que ya hay una negociación en serio, una negociación que va a dar buenos resultados, por eso le dijeron a Mancera que no fuera a intervenir. Bueno, se habla ya, por ejemplo, del regreso de los maestros de Quintana Roo, el día lunes ya a clases, y pues hay informaciones que circulan, pero todavía a nivel de un rumor, no nada concretado, de que las cosas van caminando para las representaciones de la coordinadora en esta reunión con la Secretaría de Gobernación. Entre esas representaciones está pues la representación chiapaneca, ¿no? Sin embargo, Armando, la… Emilio Chaufech, pues anda ahora Secretario Mexicano de Educación Pública, anda por París, y allá dice que la reforma impulsada por el Gobierno de México tiene elementos necesarios para lograr un cambio sustantivo en la educación. Esto lo declaró tras su participación ante el Pleno de la 37 Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Agradeció desde luego Chaufech el apoyo que la UNESCO mostró hacia la iniciativa modernizadora. Explicó que tanto en su visita a México en marzo pasado, como recientemente en un discurso ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, la directora Irina Bokova señaló que respalda la reforma educativa mexicana. La UNESCO no puede ser señalada como un organismo con afiliación partidaria o con visión económica, sino como un espacio común de la educación, la ciencia y la cultura. Ha respaldado la reforma de México y eso es importante para los mexicanos. Precisó que en su mensaje ante el Pleno resaltó los principales ejes de la reforma educativa, ya que se trata de plantear el intercambio con otros países y a México le interesa conocer también la experiencia de otros países. Aseveró que en un encuentro celebrado en París con ministros iberoamericanos de Educación, su colega cubana le felicitó por los avances de la reforma y le sugirió aplicar esta reforma antes de proceder a nuevos cambios. Creo que la reforma, dice Emilio Chaufet, ya contiene elementos necesarios que debe tener como las escuelas de tiempo completo, la infraestructura, la formación de docentes, la profesionalización del magisterio. Si logramos eso, estaremos logrando un cambio sustantivo en la educación mexicana. Bueno, esto es lo que sostuvo Chaufet, Armando, Doña Gloria, allá en París. Mientras aquí todavía las cosas… Mientras aquí yo quiero comentar que hay una caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores que, bueno, recorre la carretera que va a Mecameca, a Chalco, para ingresar a la Ciudad de México. Y, bueno, todos ellos son también de la CENTE, pero va a Quintana Roo, va a Yucatán, va a Campeche, va a Puebla, Oaxaca, el Estado de México y Michoacán. Bueno, por lo menos ya son menos los estados, aunque la caravana no deja de ser lo que suena a eso mismo, a caravana. Sí, claro, y es un poquito la intensificación de la presión para respaldar a las 23 representaciones que están negociando directamente con la Secretaría de Gobernación. Usted que sabe mucho de eso, don Armando. Sí, porque tiene todos los informes. Lo que pasa, doña Gloria, es que, pues, tal parece que ya los maestros están un poquito cansados. Ya han bajado el nivel de acciones fuertes, drásticas. Creo que va por buen camino ya la mesa de negociación. Muchos apuestan a que el lunes ya se resuelve todo, que el fin de semana le pagan lo que le deben a los maestros. Parece que ya hay un acuerdo que para el fin de semana le paguen todos los adeudos que se le deben a los maestros, lo que se le retuvieron los sueldos, para que el lunes ya se presenten. Ojalá también, dicen que va un bonito ahí también, ¿no? Un bono va pegado también con… Yo pensé que bonito de belleza. Los dos meses de sueldo, ¿verdad? Va un bono chiquito ahí para ayudarlos también, ¿verdad? Y ya empiecen a retomar las clases el día lunes. Ojalá, ojalá y esto así sea, porque pues los niños son los más afectados, ¿no? Ni los maestros, ni los ciudadanos, al nivel de que los niños se están afectando. Y esto, como decía Jorge Enrique la vez pasada, bueno, ya empieza esto y a mitad de diciembre ya hay vacaciones nuevamente. Sí, ya estamos frente a dos situaciones. Las vacaciones que es por contagio, ¿no? Bueno, ¿y quién va a trabajar el 24 de diciembre? Pues nada más los que nacemos niños, ¿no? O quién va a esperar a no tener dinero para diciembre, imagínate. Yo creo que los maestros no querrán poner sus arbolitos de Navidad en cada… Sin regalos. Sin regalos. Y la verdad es que de esta semana no ha habido tomas de carreteras, no ha habido tomas de edificios más que el edificio de la torre que lo tienen tomado, ¿verdad? De ahí en fuera no ha habido ninguna otra movilización, aunque sí para los ciudadanos es terrible el que ellos estén en el centro y ocupando varias calles alrededor del centro, donde no puedas circular, donde no puedas caminar, donde no puedas ir de compras, ¿verdad? Difícil ir al mercado del centro de compras cuando hay… porque están estacionados, pero al menos no ha habido movimientos que afecten ni las tomas de las salidas de las ciudades. Creo que esto es buena señal. Nos vamos a una primera pausa, doña Taria, y nos seguimos en el siguiente, en el siguiente. ¡Gracias por ver el video!